Este lugar es muy místico, muy primitivo y aquí llegaron los hippies en el año 65 y ellos se quedaron a vivir el resto de su vida y hoy tienen nietos que son rubios y bailan lambadas Aquí está este lugar que es de un artista que trabaja en madera tallada y la verdad hace su trabajo muy muy bien por ser un día entre semana pues esto está solo el fin de semana de tener más gente Miren esto que legal, aquí hay como una pequeña estrela de mar Aquí hay como un gran sofá de madera y bueno si hay algo que no pueda pasar desapercibido es este lugar de un verdadero artista que trabaja en la madera y no sé quién será si trabaja solo o acompañado pero usted es un gran artista y tiene todo mi respeto y toda mi admiración Estamos en este momento en Trancoso Es un lugar místico, tranquilo con muy pocas personas pero que sí tiene su encanto con mucha privacidad con unas playas muy muy bonitas Lógicamente yo fiquei totalmente deslumbrado de este lugar hace 20 años atrás cuando llegué porque todos mis amigos alquilaban o hacían casa en Trancoso Entonces yo también me sentí importante en tomar esa decisión En aquella época tenía poquitos bares y tenía, por ejemplo, una señora que tenía un bar que se llamaba La Santa y ella era brasilera y La Santa tenía un bar donde nosotros íbamos siempre a beber y a comer muy muy agradable Estrella de mar Algo que me agradó mucho de este lugar es que para mí que me encanta caminar que me encanta respirar aire puro en las montañas tiene muchas montañas tiene bastantes árboles Este camino es para ir hasta la playa porque las tomas anteriores se ven desde la parte superior a la playa pero ya para ir hasta allá tienes que caminar Este lugar llegar hasta acá nos costó 32 reales para dos personas es decir, a 16 reales cada persona tardamos 40 minutos el señor que conducía el vehículo hacía muy bien las veces de guía turístico y aquí Francis me decía que ese es un lugar donde ha habido mucho hippie entonces como ha habido muchas personas hippies por eso todo está muy dado al arte y tiene ese toque de elegancia ese toque de vida y aquí venden mucho productos de artesanías pulseras, manillas joyas y productos tallados en madera vamos a la Francis vamos para la playita Francis tiene ganas de broncearse de relajarse de curtir de la playa Este lugar es muy místico muy primitivo y aquí llegaron los hippies en el año 65 y ellos se quedaron a vivir el resto de su vida y hoy tienen nietos que son rubios y bailan lambadas aquí en ese lugar está lleno de cangrejos es digamos como el hábitat y hay muchísimos cangrejos aquí hay uno grande que puedo ver para los amantes de la naturaleza este lugar acá es el hábitat el hogar de muchos cangrejos y tú te puedes parar acá y ves cangrejos de diferentes colores de diferentes tamaños es muy lindo para troncoso 9 puntos de 10 y bueno aquí está ya hemos llegado es hora de sentirnos libres esta es la playa la playita ya sé que me van a decir que me pene pero ahorita voy para el mar y hoy es día de cumplir mi promesa nos ha tardado 20 minutos llegar hasta acá a la playa lo hicimos caminando también hay unos vehículos que si tú vienes de Arrayal de Ayuda hasta Troncoso te dejan directamente en la playa pero para mí lo mejor no es venir directamente a la playa sino llegar y quedarse en el centro de Troncoso para mirar un poquito las fotos mirar un poco el lugar y los tallados que hay en madera las artesanías luego poder tomar una foto o un video desde la parte superior de la playa y después ahí sí venir directamente a la playa y disfrutar del sol para los que les gusta el sol para los que me siguen en mi canal a mí no es que me encanta la idea de asolearme broncearme y quemarme más sí disfruto el aire fresco de la playa sí disfruto el agua salada y nadar una que otra vez bueno amigos este es Troncoso como vecino turístico presupuesto promedio de un día 30 del pasaje más unos 30 del almuerzo son 60 más unos 40 que te gastes en qué sé yo compras artesanías son 100 entre 100 y 130 reales sería el presupuesto para venir a este lugar ahora me preguntan ¿vale la pena? yo creo que vale la pena el lugar es muy bonito el aire que se respira que sienten los pulmones es rico el lugar es muy tranquilo es calmado no es tan digamos como que si hay vendedores que trabajan acá en la playa pero puedes estar tranquilo puedes estar en paz no vienen a todo paso a ofrecerte cosas o al menos no hoy del tiempo que llevo acá en la playa no ha venido ninguno a ofrecerme cosas así como a las malas porque hay otras playas bueno acá en Brasil no acontece pero hay lugares donde tú quieres estar solamente tranquilo en la playa un rato y pues vienen a venderte una cosa otra 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 y podría llegar a molestar acá hay muchos vendedores pero son muy amables así que ellos van pasando y si a ti te interesa pues tú les preguntas y te van a dar la información mis amigos así llegamos hasta el final de este video de Romeo el último poeta desde este paradisíoco lugar paradisíoco 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 desde este paradisíaco lugar que se llama Trancoso en Brasil nos vemos en un próximo video para mostrarles un próximo destino si les quiere mucho hasta la próxima recuerda vivir a mil porque a cien es demasiado poco